Ok, vámonos, un, dos, tres, y el nombre de una mujer Ahí, ahí, y tú me hacemos así, así, y el nombre de una mujer Ahí, ahí, y tú me hacemos así, así Mota bonita, rica, rica, mota bonita 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 ¡Fuera, Fue! ¡Fue! ¡Uno! ¡Unos, Dos, Tres! a ¡Suscríbete al canal!